Te he buscado por todo el mundo, dime dónde has estado Es que por mucho tuve la ilusión de poder coincidir Con alguien que me haga sentir las nubes Y me di cuenta de eso cuando te tuve Me acostumbré a verte y no quiero que te vayas de mi lado Nadie me entendrá jamás, no hay nada más Solo vos cuando me mirás Y el mundo que separa de ti nada me separa Nadie me entendrá jamás, no hay nada más Solo vos cuando me mirás Y el mundo que separa para continuar El tiempo junto a ti es algo que no entienden Valoro todo eso que es amor La vida para mí regala esos momentos Vivirlo tan intenso sin dolor Y si todos tienen a alguien más Lo nuestro será un caso especial No quiero a nadie más y para mí eres perfecta Y si no te vas te esperaré En mi mismo lugar que te besé Un amor así ya no se encuentra Nadie me entendrá Nadie me entendrá jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me mirás Y el mundo que separa de ti nada me separa Nadie me entendrá jamás, no hay nadie más Nadie me entendrá jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me mirás Y el mundo que separa para continuar Te he buscado por todo el mundo Dime dónde has estado Es que por mucho tuve la ilusión De poder coincidir Con alguien que me haga sentir en las nubes Y me di cuenta de eso cuando te tuve Y no quiero a nadie más Y no quiero que te vayas de mi lado Nadie me entendrá jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me mirás Y el mundo que separa de ti nada me separa Nadie me entendrá jamás, no hay nadie más Solo vos cuando me mirás Y el mundo que separa para continuar Sabes, no hace falta que lo diga mami Es importante en mi vida, sabes Eso junto a ti